Yo soy yo pana, cantado por la manana, y recorres la sabana, con tu tabaco en la mano. Yo quiero ver a van tu son, tu son, tu son, tu son, ayro mi hermano. Yo quiero ver a van tu son, tu son, tu son, ayro mi hermano. Y aunque no has listo a la vano, ni sabes de esa grandeza, amas la naturaleza de tu campiña cubana. Yo quiero ver a van tu son, tu son, ayro mi hermano. Yo quiero ver a van tu son, tu son, ayro mi hermano. Del campo vas disfrutando toda, su inmensa y hermosora, y amas con ciega ternura, tu ambiente y sijes cantado. Yo quiero ver a van tu son, tu son, ayro mi hermano. Yo quiero ver a van tu son, tu son, tu son, ayro mi hermano. Yo quiero ver a van tu son, ayro mi hermano. Yo quiero ver a van tu son, ayro mi hermano. Yo no lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar sequean la arena Como sacudía el jive a Chan Chan le lavo apenas Cuando Juanita y Chan Chan en el mar sequean la arena Como sacudía el jive a Chan Chan le lavo apenas Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco te veo y así no puedo llegar Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco te veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Llego a Puerto voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané Est단co te veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané Llego a Puerto voy para callar Llego a Puerto voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala!